Sombrerería a la capital abre sus puertas por última vez y da fin a 77 años de historia de comercio familiar asociado a la confección, distribución y venta de sombreros en la ciudad de Valdivia. Una añosa tradición que rememora las galas del Teatro Cervantes, la élite artística y la bonanza industrial, pero que además pone sobre la mesa una dura realidad para los pequeños comerciantes, la incapacidad de competir con el retail. El retail, claro, influyó bastante, se influye porque ahí nosotros sentimos la baja en las ventas. Uno se sentía como que era como chiquitito frente al tremendo comercio que nos llegó de afuera y que nosotros tratamos de traerle lo mejor al público, al diviano. Al parecer, un indicador del abandono sistemático de nuestras tradiciones locales, comentan los mismos clientes, que aseguran que la desaparición de esta sombrerería tiene un valor más simbólico que comercial. Bueno, es lamentable porque este es un negocio histórico y a veces uno no tiene la posibilidad de acceder a estos productos de mayor calidad. Hemos perdido el comercio, hemos perdido muchas cosas, digamos, que tienen valor histórico más que valor comercial. Y esa es una pérdida y vamos perdiendo no solamente la pertenencia, sino que también nuestro patrimonio, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Producto que una ciudad tan antigua, con más de 500 años de vida, debiera conservar todos sus establecimientos locales tradicionales. Tal vez nosotros mismos seamos responsables de ello. No obstante, desde la Ceremi del Trabajo insisten en las bondades del comercio a gran escala, uno que aumenta los ingresos, la productividad de la ciudad y los puestos de trabajo. Esto ya es un hecho, los comerciantes más tradicionales que existían en Valdivia, en la región, ya desaparecieron. La verdad es que eso también tiene que ver con un cambio cultural. También hay que aceptar que cuando estos cambios ocurren, algún beneficio traen en relación a que estas grandes tiendas, por ejemplo, contratan mayor número de trabajadores, prestan mejores servicios. Por lo tanto, esto podríamos nosotros decir que ayuda a disminuir en parte la desocupación. Dos caras de una misma moneda. Por una parte, la tradición y el patrimonio local, y por otra, la necesidad imperiosa de generar puestos de trabajo en una ciudad que recién comienza a salir de una depresión comercial con una data de más de cuatro décadas. Desde la región de Los Ríos, Felipe Alfaro, Sebastián Díaz, Panorama 15.